Buen día mujeres, ¿cómo les va? Vamos a hacer el unboxing de campaña 1 Aires de verano Bueno, como verán, tengo tres cajas de diferentes tamaños Vamos a empezar con la más chiquita que parece ser la que menos productos tiene Bien, bueno, acá llegó el juego de toalla y toallón Después les voy a contar qué tal son La verdad es la primera vez que los vendo Así que quiero la recomendación de mi clienta Y le voy a estar preguntando apenas lo estrene Total Los repasadores, uno es mío Los anteriores, la verdad, secaban muy bien Así que espero que estos, aparte de verse lindos tengan la misma función Llegó uno marroncito y uno rayadito Bueno, así que la primera cajita era únicamente para esas cositas Esta parece estar mucho más llena Esta vez las abrí para poder maniobrar bien el teléfono Bueno, acá vemos Acá hay un demostrador Nuevo paraíso Eutoilet Cuando la naturaleza te rodea regalándote sus aromas y colores La vida te enamora y la sensualidad se enciende audaz y conquistadora Así te sentirás al descubrir esta nueva fragancia que llega con energía sus esencias De peonias, pétalos blancos, rosas naturales, pimienta Frutas verdes, almizcle, vainilla, caramelo y maderas Bueno, por todo lo que dice debe ser dulce Mmm, riquísimo Es como si fuese una mezcla entre el fly y el capricho Pero aún más dulce, con un toque más dulce Muy rico Qué bueno que vino también del demostrador la muestra Así uno puede estar ofreciendo con la muestrita sin abrir el original Vamos a dejarlo acá Bueno, acá tenemos el folleto Esto después vamos a estar haciendo el pasando revista No se preocupen Llegó el de indicaciones Se vino todo color Los portabotellas Hay uno solo Tiene que haber otro Después lo seguimos buscando Bueno, los recortabarbas Recortadora de pelo Justamente en la especificación dice Cómo cortarle el pelo No sé si se alcanza a ver A un niño, cómo cortarle la barba a un adulto Vendí dos En mi caso yo cuando los entrego Los pruebo con la clienta Con el cliente Siempre me llevo un parcito de pilas Para probarlo Juego con mis mascotas Las colonias son hermosas Así que me parece muy lindo Que hagan un librito de juegos Con estos animalitos Bueno, llegaron los cuatro Vienen que los saco aparte y ya les muestro qué es Esta es una esponja Pero es en forma de trenza Lo que está bueno de esta esponja Es linda para refriegarse la espalda Justamente tiene esos dos cordoncitos Que uno tira Y se refriega la espalda Como está el dibujito Ahí Llegaron los cuatro Cucharitas tiene que haber más de una Son bien de color pastel Acá está la otra Vamos a dejar los premios aparte Bueno, los portacepillos Son lindos para la gente que viaja Uno guarda el cepillo y traba Esto es un dije Vamos a abrirlo No sabía que venía este escuche tan lindo Guau ¿Se puede apreciar lo que es esta piedra? Es enorme Bien, hermosísimo No sé si por la bolsita se puede ver Ahí Hermosísimo Bueno, después lo voy a cerrar Para entregárselo Hay una mujer que me encargó Todo para renovar el baño Todo lo que es París La bolsita algodonera Me encargó dos cestitos para la ropa Para diferenciarlos entre Su ropa y la ropa del marido Bueno, llegó el vasito Spider-Man La bombilla parece ser Fortísima Como para que los niños No la puedan romper El accesorio Pincel para corrector y base Otra de las cucharitas Otra de las cucharitas Estos son afiladores La verdad yo tengo uno de color verde Está muy lindo porque uno pasa el cuchillo De un lado y luego del otro Y se afila de ambos lados por igual La verdad le tenía mucha desconfianza al principio Pero con el uso del Pasando ya más del año Y los cuchillos siguen intactos Lo puedo recomendar La Sapoland Acá me llegó el Allegro Spark Shine Yo tengo el de color rojo y el azul El Perfection Nude Lo que tiene el Perfection Que aumenta el volumen de los labios El casual Aqua Y acá voy a precisar Acá está De estos tiene que haber dos Acá está el otro Y acá tengo uno Chiquitito De princeso Que viene con el cordoncito Ahí se alcanza otra Bueno, la última que hace a mujeres Como ven está llenita Bueno, las cubeteras Estas son muy lindas para la hora del tereré Y también para las botellas que son deportivas Porque los hielitos finitos Entran en cualquier botella Hay dos rojas Y dos blancas El otro portabotella que me faltaba Ay, qué hermoso La verdad no parece de plástico Es de un plástico Bien duro Este es el baúl chico El mediano Y el grande Como para que tengan una idea El tamaño Esta es la taza Que venía con el Portatazas para las galletitas Bueno, y acá por último Tenemos los tres tarros Que uno es de azúcar El otro es de yerba Y el de galletitas Y acá tenemos A las tres simpáticas señalas Espumadera El tenedor de fideos Y el cucharón Lo que tienen de interesante Es que se pueden parar No solamente son útiles Que se pueden usar para decorar Bueno mujeres Lo único que les falta mostrar Son mis regalitos Llegó un agua micelar De regalito Y Dos delineadores Uno blanco Y uno negro Bueno, muchas gracias por mirar Después les paso El video de Pasando Revista Chau chau